Ayer no creo, ayer no creo, ayer no creo, ayer no creo que, yo no creo que cambie, ella no ni tu eres caña, se puso color rosa como tu si, ella no jugo pero tu si, na 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 na, ella quiere salir con sus panas, llegar borracha en la mañana, ay que no falte la bujana, ahora tu es cool, fuck this simple marijuana Desde ya voy advirtiéndote, no te quiero ver la disco reclamándole, que la vieron con fulano besándose, papi deja la bulla y otro tiene la suya Desde ya voy advirtiéndote, no te quiero ver la disco reclamándole, que la vieron con fulano besándose, papi deja la bulla y otro tiene la suya Se canso de ser sana, llega borrachita en la mañana No le importa si nadie la ama Hay mucho tiburón, pero en ese mare ya no nada Ya no quiere una vida salada Prefiere algo mucho más dulce, un man que le impulse No quiere condón, no quiere que una vez la use Esa esbala ya no va a cargar con tus cruces Y si la ves con otro por el medio no te use Service Lonely, siempre sola Llama al DJ pa' que le ponga esta rola Que viene de varios días, mejor dicho varios meses De estar llorando estupideces Arma dura, la reconciliación está dura Yo veo difícil que encuentre la cura Y sin duda, primero vuelve Romeo con aventura Desde ya voy advirtiéndote No te quiero ver la disco reclamándome Que la vieron con fulano besándote A ver desde la bulla y otro tiene la suya Y desde ya voy advirtiéndote No te quiero ver la disco reclamándome Que me vieron con fulana besándome Baby deja la bulla, cada toa con la suya Aún yo no sé cómo lo hiciste Pero mi corazón tú partiste Ahora eres tú la que está triste Por ti lo siento ya perdiste Desde ya de ti no quiero saber más Ahorra tus excusas, para ti no hay na' Sufre, llora, porque estoy de moda Y por querer jugar te quedas sola, sola Y no puedo imaginar que Otro más pueda tocarte Por eso mejor me quedo soltero Buscando amores pero pasajero Y desde ya voy advirtiéndote No te quiero ver la disco reclamándome Que me vieron con fulana besándome Baby deja la bulla, cada cuerpo la suya ¿Oíste? Desde ya voy advirtiéndote No te quiero ver la disco reclamándome Que la vieron con fulano besándome Papi deja la bulla, ya otro tiene la suya Remix Mr. Bumbo, Mikey Verá que toda la G-C Hey, yo, pero tienen que decirle Más de la G-C Dímelo flow J.K. Lesivo En translation Háblale yo BV Mica music Joris music Panamá, Puerto Rico BV Toma vivo, bro Wild music BV 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 T BV Gracias.